Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es súper bonito, es súper llevadero, es el look que podéis llevar en otoño Es un must, la sangre y el rojo siempre mola Los sesos también, siempre que no sois vegetariano, si eres un zombie vegetariano, salte por muerto, claro Es un maquillaje que ya hice hace mucho, voy a cuadrar un poco más esas cosas Tengo aquí otra plancha, con la que casi me frío el pelo Es un maquillaje que fue de los primeros que yo hice hace más o menos 3 años cuando hice mi primer canal de Youtube Que ya no está, ahora está solamente este Y fue tan antiguo y tan cutre que lo grabé con el móvil Entonces está con formato vertical y es la cosa más cutre del mundo Entonces me apetecía volver a grabar algo así, algo rápido Un maquillaje que se pueda hacer con productos muy básicos, papel, algodón El látex sí que es profesional, la sangre también Pero bueno yo creo que más o menos en Halloween lo podéis encontrar hasta en el corte inglés Esto no es un anuncio y si así lo consideras el corte inglés que me pague si quieres Pero no es un anuncio, pero es cierto que sí que suelen llevar cosas de la Ocrom Y yo creo que podéis encontrar más o menos fácilmente todo Y si no nuestro querido amigo Ebay siempre lo tiene todo Entonces es un poco un maquillaje como muy tonto Pero que esto de noche pues te encuentras a alguien así y... No sé, o se hace paños mayores o te invita a una copa A mí me ha pasado En Halloween casi nunca pago las bebidas Está bien Entonces nada, os dejo directamente con el paso a paso Espero que os guste Y... yo que sé, feliz Halloween Brains, brains, brains Comienzo aplicando el látex y el papel Lo que voy a hacer es dar textura a la piel Al papel le quito los bordes Para que no tenga ningún borde totalmente recto Le voy quitando los bordes Lo arrugo un poco antes de ponerlo Y de esa manera ya va a tener también textura Voy haciéndolo por capas Con el látex cuidado de no tocar el pelo Nos acercamos pero no llegamos a tocar pelo nunca Para dar la forma de los pómulos Hacer un poco las protuberancias Utilizo algodón También con látex Un poquito el mismo sistema Y después pongo papel por encima para cubrirlo Y que vuelva a dar otra vez esa textura rugosa No, 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 no! Aquí ya está ¿Si te pasa Te conozco Una vez hecha la estructura me voy a secar con un secador para que se quede todo ya durito y pueda maquillarlo después. Con el secador pongo aire frío para que se seque bien porque si no con el calor se seca la primera capa pero por debajo no. Entonces siempre hay que utilizar aire frío. Matizo todo con polvo suelto, de esa manera se hace ya como una película toda sellada y procedemos a maquillar con productos grasos. Comienzo a maquillar con los grasos y lo primero que voy a hacer es marcar toda la estructura ósea. Somos de vaca. Comienzo a maquillar con los grasos. 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 Voy a pasar a utilizar la sangre artificial ya para crear pues más realismo, que parezca que me he comido a alguien. Voy a utilizar una sangre coagulada primero para hacer costras y después una líquida para terminar de mancharlo todo. Con un maquillaje verde voy a hacer como si tuviese todo el nacimiento del pelo podrido, verde y amarillo. Y bueno, esta es una especie de esponja pincel. Lo podéis hacer con las esponjas que vienen en las cajas de zapatos, que tienen así textura, podríais hacerlo también. Me maquillo los dientes con un maquillaje específico para dientes de teatro. Y ahora ya sí termino con la sangre y con una esponja de textura. Y ahora voy a proceder a despeinarme. Voy a utilizar una plancha de zigzag y me voy a tardar un montón el pelo. Está bien si os dejáis el pelo sucio a posta, como he hecho yo. Voy a hacer como unas marcas de dientes por aquí. refirme el pelo sucio a tapas. y acabo poniéndome una lentilla ya que el otro lo traigo yo derramado de serie, pues solamente en un ojo si quisiéseis maquillar las manos pues por ejemplo con marrón queda muy bien maquillar justo como alrededor de las uñas queda así un poco de asquete y ya pues desarrolláis un poco también los dedos pintando los laterales de los dedos vais a hacer que parezcan más delgados y como estamos muertos y ya no comemos proteínas pues queda bien voy a hacer esta mano y así lo veis y con el tono claro justo en el centro de los dedos pues también dais lo resaltáis un poco más y ya pues si le metáis sangre y estas cosas pues queda todo más zombie con estas esponjas también podéis hacer arañazos y así y hasta aquí llegaría el maquillaje de hoy y paso a hablaros de los productos utilizados como veis para hacer toda la estructura he utilizado algodón papel que podéis utilizar papel y para el látex pues tenéis este por ejemplo es de la Ucromb pues bueno látex cosmético para dar los tonos de las profundidades y demás yo lo que utilizo básicamente son tres tonos son pan stick de stage ahora están llenos de sangre y esas cosas y entonces los tonos que utilizo es el PC que es el tono hueso el CT que es un tono marrón y el BK que es el negro para hacer todo el tema del pus alrededor del rostro y demás pues están las rueditas estas de Ben Nye y entonces tiene tonos para hacer cicatrices y cosas así la lentilla es de Lenti Express y para los dientes pues también veis este por ejemplo es un supone que es de Zombie es de la marca Ben Nye también es un maquillaje que es a base de alcohol entonces se retira luego también con alcohol entonces podéis hablar y todo que no se va hay que secar bien los dientes lo aplicáis dejáis que se seque bien y una vez seco ya se queda ahí no es aconsejable comer mientras lo tienes puesto porque lo probable es que te lo tragues sobre todo si te comes un bocata de panceta pues con la grasa seguramente se desmaquille y te lo tragues si comes esos no se mantiene de eso va el rollo los pinceles que suelo utilizar pues suelen ser de Vendetta son los que tengo yo para caracterización así como toda la vida las espátulas que utilizo las encontráis en tiendas de Bellas Artes y las esponjas como os digo muchas vienen en cajas de zapatos son así con textura también las venden en tiendas de maquillaje pero las de las cajas de zapatos son bastante más baratas gratis que vienen y ya está el tono que he utilizado para aplicarme hace un poco como el resto de tono color piel es de los mismos de antes de los Panestick de Stage y el tono es el 5P creo que no me dejo nada hasta aquí ha llegado el maquillaje de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!